¡Viene Javi nuevamente! ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos con una de paladigmas! Con una de paladigmas, sí señor ¿Que usted grabó? Dice que yo lo grabé, sí Demasi Demasi No ha podido mandarle tanto Yo que veo le tiene que cantarte ¿Está? Dedicado a vos ¡Vamos con una de paladigmas! Por tu paladigmas ¡Vamos! ¡Esto es! ¡MITERATION! No ha podido castras ¡Y antes sería forma! ¡MITERATION! ¡G� vita! ¡No en algún momento te ha perdido! ¿No? ¡Bravo! ¡К 수 ja! ¡Para la partida! ¡Para la delten確! ¡Para la deltengamento! ¡Para la World! ¡Honcha, pequeño! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!